¿Para qué carajos me amaste si después tú te alejaste? Mi corazón hecho pedazos lo dejaste ¿Para qué carajos me amaste con mi corazón jugaste? Dime por qué, ¿por qué te alejaste? ¿Para qué carajos me amaste si te entregué mi corazón? A ti va cerveza, toma, toma, junto a los cieles, toma, toma Yo ahora odio el amor, cada vez me va peor Todas juegan conmigo, no, ya no confío ni en amigos ¿Para qué carajos me amaste si después tú te alejaste? Mi corazón hecho pedazos lo dejaste ¿Para qué carajos me amaste si con mi corazón jugaste? Dime por qué, ¿por qué te alejaste? ¿Por qué te alejaste? ¿Sabes? Odio extrañarte Saber que te importa un carajo Los chicos tienes Para tu corazón Arriba cerveza, toma, 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 junto a los cieles, toma, toma Mi chorita Pa' bajo, pa' bajo Yo ahora odio el amor Cada vez me va peor Todas juegan conmigo Ya no confío ni en amigos ¿Para qué carajos me amaste si después tú te alejaste? Mi corazón hecho pedazos lo dejaste ¿Para qué carajos me amaste si con mi corazón jugaste? Dime por qué, ¿por qué te alejaste? Y seguimos cruzando fronteras Conquistando corazones Los chicos fieles de la cumbia ¿A qué carajos me amaste si después tú te alejaste? Mi corazón me echó pedazos, lo dejaste ¿A qué carajos me amaste si con mi corazón jugaste? Dime por qué, por qué te alejaste Y seguimos, y no paramos Porque somos tu pasión, los chicos fieles Para el mundo Ay, ay, ay Los más fieles de la cumbia Y no te olvides Y no te olvides de la cumbia